Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación explicaré cuáles son las 10 cosas que tienes que saber acerca del mercado Forex. Primero, el mercado Forex es el mercado más peligroso, mucho más volátil que el mercado de acciones o que el mercado de índices bursátiles. ¿Por qué ocurre esto? Porque el mercado Forex es el más volátil, porque en él intervienen los operadores más poderosos, aquellos que tienen el mayor músculo financiero, bancos centrales, tesorerías de gobiernos, tesorerías de grandes multinacionales y grandes fortunas, así como hedge funds y grandes fondos de inversión. Por supuesto que cuando un banco central desea intervenir en el mercado de divisas, a ellos no les importan si las divisas están sobrecompradas o sobrevendidas. Ellos no realizan análisis gráfico o análisis técnico para tomar sus decisiones. Ellos simplemente compran o venden divisas de acuerdo a lo que su estrategia monetaria les indica. Por lo tanto, las oscilaciones en los mercados de divisas pueden ser muy fuertes hacia arriba o hacia abajo. Y así como ocurre con los bancos centrales, igual ocurre con las decisiones de los gobiernos, de las multinacionales, de las grandes fortunas o de los fondos de inversión. Y por esto el mercado Forex es el mercado más peligroso. Segundo, el mercado de divisas nos ofrece un elevado apalancamiento. Y el apalancamiento está íntimamente relacionado con el elevado nivel de peligrosidad. ¿Qué es el apalancamiento? La posibilidad de realizar grandes operaciones con muy poco dinero. Por ejemplo, en el mercado de acciones podríamos realizar apalancamiento de 10 a 1. En el mercado de divisas el apalancamiento es de 100 a 1. Por lo tanto, con 1.000 dólares podríamos realizar transacciones equivalentes a 100.000 dólares. De 100 a 1.000 dólares es el 1% de 100.000 dólares. Por lo tanto, si en nuestras transacciones con apalancamiento perdemos el 1% de esta operación, estaremos perdiendo al mismo tiempo el 100% de todo el valor de nuestra cuenta. Apalancamiento está asociado al nivel de peligrosidad. Tercero, el mercado de divisas o mercado Forex es un mercado continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cierra Nueva York abre Tokio. Cuando cierra Tokio abre Londres. Y cuando cierra Londres abre nuevamente Nueva York. Por lo tanto, el mercado de divisas opera prácticamente las 24 horas del día. Desde las horas de la tarde del día domingo cuando abre Asia hasta las horas de la noche del día viernes cuando cierra Nueva York o cuando cierra Chicago. Por lo tanto, 24 horas de negociación continua y utilizando apalancamiento implica que la única forma de dormir de forma responsable y tranquila en las noches es cerrando de forma diaria todas nuestras operaciones en el mercado Forex. Cuarto, al mercado de divisas lo afecta. La política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, el terrorismo, los escándalos de corrupción. Todo lo afecta. Tanto si negocias una moneda dura o de reserva como el dólar de los Estados Unidos. Como si negocias una moneda exótica como la moneda de Zimbabue. Quinto, tiene costos ocultos. En las transacciones con divisas no puedes ver el valor de la comisión que nos cobra el broker directamente. Como si ocurre cuando realizamos transacciones con acciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque el broker no cobra una comisión. Las comisiones se disfrazan a través del spread. ¿Qué es el spread? El spread es la diferencia que existe entre el valor de compra que nos ofrece el broker y el valor de compra real que nos ofrece el mercado. Y al mismo tiempo, entre el valor de venta que nos ofrece el broker y el valor de venta real que nos ofrece el mercado. Por lo tanto, cuando nosotros compramos a través de cualquier intermediario, porque ocurre con todos. Cuando nosotros compramos, compramos a un mayor precio. Eso es el spread. Y cuando nosotros vendemos, vendemos a un menor precio y eso también es spread. Tienes que revisar cuál es el spread que cobra tu intermediario. Cuanto más alto el spread, más altos tus costos. Sexto, las noticias. Ya que el mercado de divisas es el mercado más líquido del mundo. Es el mercado más profundo. Es el mercado más amplio. Y en el que intervienen la mayor cantidad de operadores. Y al mismo tiempo, los operadores con más poder de mercado. Ya que estas son las características del mercado de divisas. Las noticias les son especialmente sensibles. O el mercado de divisas es especialmente sensible a las noticias. Y es por este motivo que nos ofrece una gran volatilidad. Es por este motivo que nos ofrece con mucha frecuencia grandes gaps en los precios. Ya que es un mercado continuo, las noticias pueden ocurrir mientras duermes. Mientras vas al baño o mientras sacas al perro. Cuando nosotros operamos con divisas, es decir, con apalancamiento, nunca podemos dejar solas nuestras transacciones. Séptimo, tienes que monetizar las divisas. Esto no es importante si estás en Norteamérica, los Estados Unidos o Canadá. O si estás en la zona euro o en Inglaterra. Pero sí es importante, por ejemplo, si te ubicas en Latinoamérica. Si estás en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Venezuela, en Ecuador o en cualquier país de Centroamérica o de Suramérica, siempre tendrás que monetizar las divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrás que vender tu divisa local, por ejemplo, el peso colombiano, para comprar dólares de los Estados Unidos. Tendrás que vender tus pesos chilenos para comprar dólares de los Estados Unidos. Tendrás que vender tu divisa local para comprar dólares de los Estados Unidos. Y esto es importante porque si tu divisa está fuertemente devaluada o fuertemente revaluada frente al dólar de los Estados Unidos o frente al euro, si es el caso, eso puede determinar si te conviene o si no te conviene abrir justo en este momento tu cuenta con el broker. Si tu divisa está exageradamente devaluada frente al dólar de los Estados Unidos, por supuesto que no te conviene. Si tu divisa está fuertemente revaluada frente al dólar de los Estados Unidos, por supuesto que sí te conviene. Octavo, la escogencia del broker. En el mercado de divisas, generalmente tendrás que operar a través de brokers que encuentras en internet. En esta situación yo ofrezco dos sugerencias. La primera de ellas, que tu broker sea local, que tenga oficinas locales y que te atienda en tu idioma, específicamente en español. La segunda sugerencia es que verifiques que tu broker sea vigilado y regulado, preferiblemente en tu país de origen. Si estás en Colombia, debe ser vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si estás en los Estados Unidos, debe ser vigilado y regulado por la NFA o por la CFTC. Si estás en España, debe ser vigilado y regulado por la CNMV. Si estás en el Reino Unido, debe ser vigilado y regulado por la FSA. En Alemania, por la BAFIN. Y en Francia, por la AMF. Debes buscar en tu país de origen cuál es el regulador del mercado. A continuación, acceder a su página de internet y buscar verificar si el broker que te gusta está en las listas de las entidades vigiladas, registradas y reguladas. Noveno, debes ser muy fuerte en análisis gráfico y en análisis técnico. Cuando estamos hablando de divisas, estamos hablando o estamos refiriéndonos a trading puro y duro. Cero, recibir consejos de otras personas. Debes tener criterio propio para tomar tus propias decisiones. Y la única forma de tener criterio propio es adquiriendo educación financiera. Por lo tanto, indispensable educarte financieramente antes de hacer cualquier cosa. Y para terminar, décimo, debes conocer a la perfección tu plataforma de trading. En el trading, las decisiones se deben tomar rápidamente. Para poder tomar decisiones rápidamente, es indispensable que conozcas perfectamente el uso de tu plataforma. Debes entender correctamente los números, los valores y toda la información que te ofrece la plataforma. El mercado Forex es el mercado más peligroso por las razones que acabo de mencionar. Pero el mayor peligro para cualquier trader y cualquier inversionista novato es la ignorancia. Operar sin saber lo que hacemos. Operar sin saber los riesgos que estamos asumiendo. Hacer transacciones sin entender los fundamentales gráficos y técnicos necesarios para tomar decisiones. Lanzarnos al mercado sin entender cuánto dinero estamos dispuestos a perder. Cómo ejecutar el stop loss. Cómo tomar beneficios. Cómo identificar tendencias. Cómo verificar que la tendencia se mantiene o finaliza. Cómo controlar las emociones y cómo evitar pérdidas catastróficas en nuestro portafolio. Las mayores pérdidas en este negocio ocurren por ignorancia. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Agradezco toda su paciencia y su atención. Me despido. Soy Angelo Rico, profesor y analista. Hasta pronto.